En las semanas previas hemos estado recibiendo los especialistas en sanidad vegetal consultas respecto de síntomas en los trigos que están sembrados en esta campaña 2021, relacionados con una posible virosis que afecta el cultivo. Esto ya ha pasado en otras regiones trigueras, en la zona núcleo, en la zona de Pergamino y en otras provincias que se produce el trigo, ya también los especialistas están recibiendo esas consultas. Y ha resultado que la causa de estos síntomas que se han ido observando es el de una virosis, el del virus del mosaico estriado del trigo. Esta no es una virosis nueva, es algo que ya se ha detectado hace 20 años, pero no es frecuente que haya epifitias de incidencias altas, aunque cuando aparece puede ser importante. Acá en la región sudeste de Buenos Aires, entre los años 2008 y 2010 tuvimos un ataque severo y ahora nuevamente están apareciendo esas consultas. El virus del mosaico estriado es transmitido por un ácaro que se llama Aceria tosiquela, que está presente en las plantas de trigo, en las plantas de trigo huachas, no solamente en las de cultivo, y también en otras gramíneas espontáneas o cultivadas. En cuanto a los síntomas que se han estado observando, se trata de clorosis. La clorosis es un amarillamiento que se presenta en las hojas, que puede estar en forma de mosaico o de estrías, continuas o discontinuas, y que en algunos casos puede llegar a generar una necrosis en el tejido foliar. También puede generar cambios en el tamaño. Cuando el ataque es más temprano puede reducir el tamaño de las plantas y eventualmente puede llegar también a afectar el llenado de los granos. Debido a la importancia potencial que tiene este problema sanitario para el trigo en esta campaña, lo importante es hacer un buen diagnóstico del problema. Entonces, ante la más mínima sospecha, invitamos a las personas que tienen estas situaciones en sus lotes que se comuniquen con el laboratorio, con el laboratorio que tengan cerca, o nuestro, para poder consultar y además la posibilidad de enviar muestras. Recientemente hemos confirmado un caso en el sur de Buenos Aires y ya se han confirmado en las provincias del norte, así que nos interesa conocer más y esta información también asociarla a la Red Sabe, que es la red territorial de sanidad vegetal, en donde incorporamos esta información de las distintas enfermedades de los cultivos extensivos. En la presente campaña, el laboratorio de patología del INTA Valcarce va a estar recopilando todas aquellas consultas y además posibles muestras de lotes que puedan tener sospechas de virosis para poder ser enviadas en convenio con el IPAVE, que es el Instituto de Patología Vegetal de Córdoba, quienes pueden hacer el diagnóstico por método ELISA. Entonces queremos saber cuál es la distribución y el comportamiento espacial y temporal de esta virosis en esta campaña que ha reaparecido y ha sido diagnosticada brevemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!